Cambios desde el horario, sí, cambios desde el horario, tenemos una hora más, esta escuela va a comenzar a partir del día 27 con una hora más en el turno mañana y en el turno tarde, así que vamos a tener que empezar a madrugar un poquito más, a organizarnos, esto lleva a una organización familiar donde uno tiene que, bueno, hacer la comida más temprano, hacer sus actividades un poquito más tarde en el turno tarde, por ejemplo, lleva organización y toda organización lleva tiempo de puesta en práctica, o sea que eso es como para que uno vaya organizándose en forma doméstica y luego poder llevar estos cambios fuertes en la institución. Nosotros vamos a estar arrancando con alumnos a las 7.40 y vamos a estar terminando ese turno a las 12.40, o sea que se amplía bastante el horario y vamos a estar terminando en el turno tarde desde las 13.10 hasta las 18.10, todo esto es un gran esfuerzo, un gran esfuerzo porque esta institución tiene otra continuidad con el edificio, por ejemplo, comparte con otras escuelas y esto es un esfuerzo muy grande que hace el personal tanto operativo como el personal del equipo docente para poder trabajar y dejar las aulas medianamente en orden como para que el otro turno pueda continuar, que no es nuestro pero sí corresponde a otras escuelas. Lo bueno es que todo el equipo docente sabe de qué se trata, entonces al saber de qué se trata lo único que hay que hacer es organizar un poco qué oferta le vamos a dar a nuestros alumnos para poder abarcar todo ese interés que traen ellos como bagaje y poder trabajar también desde los saberes que ya vienen trayendo en sus trayectorias. Los docentes tienen una labor que es ardua de poder seleccionar los contenidos, poder seleccionar los ejes de trabajo, poder poner la importancia en cada uno de los alumnos, que esto no es fácil porque es una tarea que uno hace en forma reiterada y en forma continua dentro de las aulas que es trabajar con todos y con cada uno de ellos. Así que todo eso se está planificando, se está trabajando mucho desde los grandes ejes como es el juego, la ESI, que es aprender justamente a convivir con los demás, que es una labor grande que tiene la escuela, sin perder este rumbo que es justamente la labor indelegable que tenemos nosotros los docentes y la escuela, que es que todo chico sepa leer, escribir y que cumpla con ese derecho. ¿Cómo está el edificio escolar? El edificio escolar en este momento está bien, tenemos funcionando las aulas, está la calefacción bien, esto estamos hablando día a día, ¿verdad? El día a día, en el día de hoy está bien, el Zoom está preparándose, en este momento estábamos esperando obras públicas justamente porque tenemos un desperfecto en la luz, así que lo estamos... ¿En el Zoom? En el Zoom, en el Zoom, en el Zoom. Así que ya lo estamos esperando, es probable que ya esté, es una institución tan grande que puede ser que estén y yo estoy aquí. Estamos esperándolo porque mañana tenemos el acto de designación justamente con toda la región, así que bueno, estamos en la espera de que poder arreglar este inconveniente, pero debe ser algún inconveniente muy práctico que nosotros no lo sabemos.